Capítulo 14 Atlántida Bajo el mar, una ciudad brillante se alzaba firme sobre el lecho del océano. Esa ciudad se llamaba Atlántida. Alguna vez se alzó orgullosa como la ciudad más tecnológica del mundo. Antes de sumergirse en el océano Atlántico. La leyenda decía que hace mucho tiempo, Atlántida estuvo una vez en la superficie de la Tierra. Hasta que los ancianos hicieron un trato con el dios Poseidón para proteger su ciudad. Lo que no sabían era que para ayudar a protegerla, Poseidón la hundió en el fondo del océano. Pero lo que perdieron también lo ganaron. El entonces rey de la Atlántida recibió un poderoso tridente que otorgaba gran poder a quien lo usara. Este tridente pasó de generación en generación. Actualmente, su actual propietaria es la reina Atlana, aunque pronto pasará a su hijo Orm, cuando sea mayor de edad. La reina Atlana estaba nadando de regreso al palacio. Con ella estaban Orm y su consejero de mayor confianza, Black Manta, quien llevaba un casco con grandes lentes rojos. Los acompañaba una legión de guardias. No es emocionante, madre. Dijo Orm. En dos días seré mayor de edad y gobernante de la Atlántida. Su madre lo miró con el ceño fruncido. Recuerda Orm, un buen rey nunca se jacta de su poder, gritó la reina Atlana. Este tridente debe usarse para el beneficio de la Atlántida, no para medir, mi reina, parece que los civiles ya nos están esperando, interrumpió Manta. Mientras miraban, un grupo de civiles esperaba a la familia real. Todos cantaban el nombre de Orm, el futuro rey saludó a sus súbditos. Todos llegaron al palacio. Vamos, Orm, deja de hacerte el idiota y entra aquí. Orm, ahora abatido, nadó con Manta hacia su madre. El trío entró y se encontró con un guardia que hizo una reverencia. Mi reina, tu petición especial ha llegado. Dijo. Excelente. Respondió la reina mientras giraba a Orm. Debo despedirme, no hagas nada estúpido mientras estoy fuera, Orm. Atlana se dio la vuelta y nadó con el guardia, dejando a Orm entristecido. Mi rey, ¿me permite hablar libremente? Preguntó Manta negra. Todavía no soy rey, Manta, pero sí puede serlo, respondió Orm. ¿No crees que la reina Atlana debería tratarte con más respeto? Puede que mi madre sea estricta, pero solo hace lo que cualquier padre haría. Cuidar de su hijo. Escucha, conozco a mi madre, ella nunca traicionaría mi confianza. Si tú lo dices. Orm se alejó nadando mientras Manta miraba hacia donde se había ido la reina. En la sala del trono, la reina Atlana entró y vio a una joven parada frente a ella. Tenía el pelo largo y rojo y vestía un traje verde. Mera, qué bueno verte. Dijo la reina mientras abrazaba a su amiga. ¿Y qué pasa con mi hijo? Arthur está tan bien como puede estar, después de perder a un ser querido, Mera hizo una pausa para recordar su vida. Puede ser difícil. Anoche se enfrentó a un par de matones para ayudar a un pez. Arthur podría haberlos matado a todos, pero mostró moderación. Esto hizo pensar a Atlana. Entonces está listo, tráelo aquí de inmediato, Mera. Parece que es hora de que mi hijo reciba su corona. Escucha, ¿estás seguro de que es prudente dejar que Arturo sea rey? Quiero decir que la gente ama a Orm y él conoce mejor a nuestra gente. Para ser rey se necesitan más que conocimientos y popularidad, Mera. Orm puede ser respetado, pero le faltan habilidades para la corona. Arturo tiene todas las cualidades de un monarca. De inmediato mi reina. Mera se fue ya que ninguno de los dos notó que Black Manta estaba escuchando su conversación, el hombre enmascarado sonrió. Goku odiaba las heridas, eran un recordatorio constante de que no podía pelear. Era como si una parte de él le hubiera sido arrebatada temporalmente. Aún así, Corín dijo que un nuevo lote de semillas Senzu estaba a solo unos días de estar listo. Su esposa se había asegurado de que Goku se quedara en la cama hasta que estuviera al 100%. Aún así, al menos Kiki lo estaba alimentando bien, incluso después del incidente con Gohan. Enviarlo a Namek fue una de las cosas más difíciles que el Saiyajin tuvo que hacer. Confiaba en Krillin e incluso en Flash, aunque en realidad no se conocían muy bien. Mientras Goku estaba acostado en la cama reflexionando sobre el futuro, Kiki entró. Goku, Bulma y ese tal Superman vinieron a verte dijo Kiki. Al escuchar esto el Saiyajin se emocionó mucho. Gracias, puedes enviarlos por favor. Preguntó Goku cuando los dos visitantes entraron a la habitación. ¿Estás bien Goku? Superman le preguntó al Saiyajin. Sí, todavía te estás recuperando un poco. Deberías conseguir más semillas Senzu pronto. Veo que ya te has recuperado. Lo sé, resulta que puedo curarme más rápido que una persona normal. Tengo que disculparme con el señor y la señora Son. Si hubiera sabido que tenía esta habilidad, habría ido a Namek en lugar de a su hijo. No puedes culparte por el comportamiento imprudente de esa niña, interrumpió Kiki. Y, por favor, llámame Kiki. Clark sonrió mientras Bulma daba un paso adelante. Ahora que ya me saqué eso de encima, tengo una gran noticia. Resulta que mi padre estaba trabajando en otro barco. Una vez que las semillas Senzu estén listas, podrás ir a ayudar a los demás. Explicó Bulma. Espera, pensé que no tenías motor. Preguntó Goku. Bueno, por eso estamos aquí. Te trajeron a este planeta cuando eras un bebé. Así que debería haber una cápsula espacial, con un motor, para llevarnos a Namek. Goku miró hacia abajo con decepción. Lo siento, muchachos, pero le pedí a Rosy que lo buscara y lo único que encontró fueron partes rotas. Probablemente mi abuelo lo destruyó para evitar que yo supiera la verdad. Todos ahora parecían desesperados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Susurró Superman. Quizás pueda ayudar, gritó una voz. Todos miraron a su alrededor hasta que vieron al señor. Popo junto a la ventana. Esto hizo que todos saltaran, excepto Goku, el Saiyajin solo se rió. Tranquilos, muchachos, ese es el señor Popo, el asistente de Kamis. ¿Qué tenía en mente, señor Popo? Preguntó Goku. Una vez que descubrí que Kami era un extraterrestre, busqué la nave que lo trajo aquí. La nave en sí no tiene reparación, pero todos los elementos mecánicos funcionan bien. Espera, si Kami sabía sobre su pasado, ¿por qué nunca nos lo dijo? El guardián de la tierra es reclutado por los olímpicos. Lograron hacer un pacto con los Namekianos. Si los Namekianos enviaban a alguien como guardián, permanecerían aislados de la tierra. Esto significaba que Kami se vio obligado a nunca revelar esta información. Ahora, si alguno de ustedes quiere unirse a mí, podemos comenzar a trabajar en la nave. De repente, todos miraron a Bulma. ¿Por qué yo? Gritó Bulma. ¿Por qué tú eres el experto en este tipo de cosas? Respondió Clark. Bulma suspiró sabiendo que tenía razón. El director ejecutivo de Capsule Corp salió por la ventana y se subió a la alfombra voladora del señor. Popo. Oye Bulma, recuerda, puedo mostrárselo al mundo, cantó Goku, lo que molestó a Bulma. Te odio. Gritó. De repente, Bulma y Mr. Popo desaparecieron de la vista de la casa de Goku. A quien nunca le gustó mucho ir a las grandes ciudades. El ruido y el olor siempre lo desanimaban. Esto era especialmente cierto en un lugar como Ciudad Gótica. Sin embargo, el guerrero de tres ojos estaba allí. Batman le había prometido un brazo extra y no se iría hasta que lo consiguiera. Le dijeron a Tien que se encontrara con un amigo de Batman en la Torre Wine. No fue tan difícil de encontrar, solo caminó hasta que vio el edificio con una W gigante. Al entrar, miró a su alrededor. Había muchos hombres y mujeres de traje hablando por el móvil. Por suerte, llevaba un sombrero, así que nadie se asustaría por su tercer ojo. Tien se dirigió al mostrador de recepción, donde había una mujer. Hola, mi nombre es Tien Shinan. Yo estaba, antes de que pudiera terminar esa declaración, la recepcionista interrumpió. Ah, sí, señor Shinan, lo estábamos esperando. Si toma el ascensor hasta el piso superior, alguien lo estará esperando allí. Gracias. Tien hizo lo que le dijeron y tomó el ascensor hacia arriba. No pudo evitar pensar que algo no estaba bien. Sin embargo, Tien no tuvo tiempo de pensar cuando llegó. Entonces lo recibió alguien con un traje que parecía muy caro. Hola, señor Shinan, mi nombre es Bruce Wine, dijo Bruce. Esto ciertamente sorprendió al ex asesino. Espera, Bruce Wine. Respondió Tien mientras Bruce se reía. Sí, soy yo. Nuestro amigo en común me dijo que necesitabas mi ayuda. Tien asintió. Sí, dijo que puedes darme un brazo nuevo. Los dos entraron en la oficina de Bruce, donde estaba el brazo. Tien lo miró con felicidad en sus ojos. Entonces, ¿este es mío? Es todo tuyo. Solo tienes que informarle a nuestro amigo en un par de meses si todo está bien. Si es así, las empresas Wine comenzarán a producirlos en masa. Después de aproximadamente una hora de programación y de prueba y error, el nuevo brazo de Tien estaba listo para funcionar. Escucha Bruce, no sé qué decirte, dijo Tien. Solo asegúrate de darle un buen uso a ese brazo, respondió Bruce. Tien asintió mientras salía de la oficina. En ese momento sonó el comunicador de Bruce. ¿Qué sucede? Señor, he localizado a Arthur Curry. Vive en un faro a unos cuantos kilómetros al sur de Ciudad Gótica, le dijo Alfred a su jefe. Voy en camino. Bruce sacó un par de libros de su estante para revelar un escáner. Cuando puso su mano sobre él, el estante se movió. Dentro había una habitación con un arsenal de artículos relacionados con los murciélagos. Incluido un traje de murciélago de repuesto. El multimillonario se vistió mientras se dirigía hacia lo que, con suerte, serían respuestas. Arthur se sentó en su sofá con una cerveza en la mano. La vida se había vuelto bastante aburrida ahora que su padre se había ido. No había nadie con quien hablar, excepto los peces. Desde que era muy pequeño, Arthur descubrió que tenía la capacidad de hablar con la vida acuática. Siempre le parecieron muy interesantes sus historias. Aunque por lo general involucraran cosas muy extrañas. Mientras se ahogaba en sus penas, Arthur escuchó el timbre de su puerta. El hombre abrió y vio a una mujer pelirroja que llevaba una armadura verde. Arthur no sabía qué esperar, era muy hermosa y tenía una sonrisa maravillosa. ¿Es usted Arthur Curry? Preguntó la dama mientras el hombre rubio luchaba por responder. Eh, sí, ese soy yo, respondió. Me llamo Mera y me gustaría hablar contigo. Puedo pasar. Arthur asintió mientras ambos se sentaban en su sofá. Necesito hablar contigo sobre lo que tu padre siempre ocultó. Arthur parecía sorprendido. Espera, ¿conocías a mi padre? Para ser sincero, no, pero conozco a tu madre. El corazón de Arthur dio un vuelco. Su madre estaba viva. Ella me envió a buscarte. Mira, creo que te equivocas, Mera. Mi madre murió cuando yo era un bebé. No, ella está viva y necesita tu ayuda. Tu madre es la reina de la Atlántida y le gustaría que fuera su sucesora. Arthur no pudo evitar reír. ¿Atlántida? Oye, oficialmente estás incluso más loca que yo. No estamos locos, Arthur, tú eres el heredero del trono de la Atlántida. ¿De dónde crees que vienen todas esas habilidades? La comunicación con la vida acuática, la superfuerza, la increíble durabilidad. ¿Y qué hay de poder respirar bajo el agua? ¿Cómo sabes todo eso? Lo sé porque digo la verdad. Tu madre me contó una vez que te perdiste en el mar. ¿Eras un niño, no? Entonces, Arthur hizo click, algo que había estado reprimido en su mente durante mucho tiempo. Cuando era niño, Arthur y su padre estaban en uno de sus viajes de pesca. En un momento dado, se resbaló del bote. Con la corriente muy fuerte, parecía que se quedaría avalado en el océano. Sin embargo, antes de que eso sucediera, Arthur vio a una mujer nadando hacia él. Eso fue lo último que recordó, antes de despertarse en el bote de su padre. Lo recuerdo, tartamudeó a Arthur. ¿La mujer que vi de niño era mi madre? Sí, ella nunca dejó de amarte, Arthur, dijo Mera mientras Arthur se levantaba. Está bien, supongo que estoy empezando a creer más en esta situación de Atlantis. Entonces, ¿qué va a pasar? Sin embargo, antes de que Mera pudiera responder, se escuchó un fuerte temblor afuera. Ambos fueron a comprobarlo y vieron criaturas caminando hacia el faro. ¿Trenchers? Tenemos que irnos ahora. Mera agarró la mano de Arthur, los dos se miraron el uno al otro compartiendo un momento. Hasta que se despertaron debido al ruido de los zanjadores desde afuera. Para Orm, hablar ante la multitud siempre era un placer. Todos lo amaban y él, a su vez, se preocupaba profundamente por ellos. Ser el gobernante iba a ser difícil, pero el Atlante estaba a la altura del desafío. Gracias. Gracias a todos. Una vez que sea rey, todos serán tratados como iguales. Gritó Orm mientras la multitud rugía en celebración. Mientras nadaba hacia el interior, Orm fue recibido por su madre enojada. Entonces, ¿no trato a los demás por igual? Dijo con amargura, y el futuro rey retrocedió asustado. No madre, eso no es lo que, escucha, Orm. Y escúchame bien. En este momento soy yo quien gobierna, no tú. Si vuelves a hacerme quedar mal, convertiré a mi hijo en una hija. Que quede claro. Sí, madre. La reina Atlana se fue cuando Manta Negra se acercó a Orm. No lo entiendo, Manta, ¿por qué me trata así? Señor, le traigo malas noticias. Su madre ha enviado a Mera a buscar a alguien. Creo que será una amenaza para su gobierno. Orm parecía preocupado. Manta, eso es una locura. ¿Por qué mi madre haría algo así? Dijo Orm al darse cuenta de que no habían visto a Mera desde hacía un par de semanas. No, mi madre no haría algo así. Ella me ama. Orm se marchó furioso mientras Manta sonreía debajo de su casco. Sabía que su plan estaba saliendo a la perfección.